Continuando con la historia de estudiantes, vamos a recordar el año 1983. En 1982 la Reserva de Estudiantes obtuvo su tercer título. Su director técnico fue Héctor Antonio, que trabajaba casi mano a mano con Bilardo. El 5 de enero del 83 le ganó a River en la Plata por 2 a 1 con goles de Reza y Gurrieri y se consagró campeón con 21 triunfos, 7 empates y solamente 2 derrotas. Recordamos algunos hinchas singulares de las campañas del 82 y del 83. Uno de esos personajes fue Raúl Benechea, conocido como el Pelapapas, uno de 20 hermanos que ganó su apodo debido a que trabajó como ayudante de cocina. Lucía ropas estrafalarias y lanzaba fuego por la boca. Él recordaba, en el 82 no tenía ni un centavo para viajar a Córdoba y saqué un préstamo. Todos me decían que guardara un poco para terminar mi casita, pero la gasté toda pagándole a los que no tenían para viajar. En la cancha no me dejaban pasar el querosén y me lo pasó una señora en su paraguas. Después me quemé la boca y tuve que hacerme una dentadura postiza. Yo no tengo a nadie, bueno, lo tengo a estudiantes, que es todo. Parte de su vestimenta se conserva en el Museo del Club. Parte de su vestimenta se conserva en el Museo del Club. También se destacan las sucesoras de la abuela Moretti, Marta y Luisa. Marta Matienzo era socia vitalicia desde 1978 y Mercurio, seudónimo del periodista del Día de la Plata, la bautizó como la madre soltera. Cuando falleció en 1991 la hinchada le cantaba Se siente, se siente, la abuela está presente. Y la abuela Luisa que reivindicó la obra de la abuela Graciana Moretti de Salerno. Peón, en 1983, Bilardo se va a dirigir la selección nacional y asume como técnico aconsejado por el mismo Bilardo, Eduardo Luján Manera, que recibe un equipo campeón y clasificado para la Copa Libertadores. El equipo sufrió las bajas de Del Mélico, que no pudo renovarse su contrato, y de Landucci y Leme, que se fueron a jugar a Argentino Junio. Y se incorporaron Luis Islas, proveniente de Chacarita, donde debutó allí con 15 años, jugó hasta 1986, 106 partidos. Hugo Tevez, que jugó 21 partidos e hizo un gol. José María Vieta, el colorado, que jugó hasta 1986. Y Alberto Jesús Benítez, proveniente del Deportivo Cali de Colombia. Del 12 de marzo al 10 de junio se jugó el Campeonato Nacional. En la primera fase salió segundo en la zona H y clasificó a la segunda fase, donde salió primero en la zona A y pasó a la ronda final. En octavos de final se le ganó a Ferro el 15 de mayo en el partido de ida por 1 a 0 y el 19 de mayo en el partido de vuelta empataron 2 a 2. Clasificaron argentinos River Estudiantes Racing Central y Tempered. En cuartos de final contra Racing, el 22 de mayo se le ganó en el partido de ida por 3 a 1. Y el 25 de mayo en el partido de vuelta se perdió por 2 a 1 y se clasificó por diferencia de goles junto a Independiente, Argentinos y Tempered. En semifinales contra Tempered y el 29 de mayo se empató 1 a 1 en el partido de ida. Y el 1 de junio se ganó 3 a 1 en el partido de vuelta. Jugaría en la final Independiente y Estudiante. En la final se enfrentó a Independiente el 4 de junio en el partido de ida y se le ganó por 2 a 0. Trama, Gocchini, Trocero, Gotardi, Giller, Gotardi. Troviani, atención, votando primero. Gotardi, 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 Trama en el palo, Gocchen. ¡Qué gol que se acaba de perder Estudiante de la Plata! ¡Qué jugada de Troviani! Le pegó de zurda el jugador de Estudiante haciendo estrellar la pelota en el palo. Increíble, esta es una salvada. A ver si entona Independiente. Isabela, 11. ¡Buen atrapa, Giller, llega Gotardi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiante de la Plata! ¡Hugo Gotardi en 35 minutos del primer tiempo! En olfato de Hugo Gotardi, la pelota era dividida. El centro de Ponce apareció justo en el área entre 3 de Independiente. Y Gotardi apareció justo para pegarle el zurda y marcarlo al gol. Esa forma de poner justicia en este primer tiempo. Ha metido el pase de gol, segundo ya. Y el que ha crecido es Brown. En esta trama acompaña Gotardi, atención, trama, 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 ¡Gol! ¡Gol de Estudiante de la Plata! ¡Gillermo Trama! Estudiante 2, Independiente, llega en 37 minutos del segundo tiempo. Y Estudiante de la Plata tiene aquí el premio que seguramente merecía en el primer tiempo. Muy bien, trama, definiendo, colocando la pelota entre la mano izquierda de Goyen y el poste izquierdo. ¡Gol cero, marca trama! Luego de este partido, Hugo Gotardi es vendido a Independiente Santa Fe de Colombia, donde fue su goleador y fue reconocido en 1984 por la Federación Colombiana con el Botín de Oro. Y en el partido de vuelta, si bien ganó Independiente por 2 a 1, salió campeón Estudiantes por diferencia de goles. Y el laurel no es de temo en su perdón, hoy conté con oro de Clarín. Para Interviniente, y Estudiante de la Plata, Ponce y Clausen, Justi. Morete, no pudo agüero. Bochini, atención, Justi, atención, Justi, busca primero, Justi. ¡Fuera Independiente, 14 minutos, Ricardo Justi, Independiente, 1, Estudiantes, 0. Picando libre, Ricardo Justi la paró con el pecho, superó al defensor de Estudiantes de la Plata y con un derechazo. Marca el pudo a cero para Independiente y crece ahora la expectativa para el rojo. Solo Justi buscando el segundo de Independiente, atención, Justi, vertero que no puede, Brown, Justi, gol. La jugada ha sido anulada por el señor Iturralde. Lleva la pelota a Sabela, se acerca Herrera, también Ponce. Y el que va al área de Independiente es Brown. Calderón se acerca, pero el tercero tiene que estar preocupado, ¿no? Ahí viene Marangoni, ahí viene Marangoni. ¡Ponce! ¡Goyen, entra Marangoni! ¡Tres Estudiantes de la Plata! ¡44 minutos, 30 segundos! ¡Guillermo Trama! ¡Estudiantes Independiente, 1 a 1! El tiro libre de Ponce, que pega en Klausen, que descoloca a Goyen, que había ido, que había volcado su cuerpo sobre su izquierda. Y después Guillermo Trama, tocando de surda lentamente ante el desesperado Goyen, que en el piso, no podía recuperarse y evitar la caída de su valla. ¡Goyen, entra Marangoni! ¡Goyen, entra Marangoni! ¡Salvaba, Carlos Valorio! ¡Vija Verde! ¡Glausen! ¡Genteón! ¡Glosero! 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 ¡Interpendiente! ¡25 minutos! ¡Glosero! ¡Interpendiente 2! ¡Estudiantes! Y ahora el partido se va a tornar dramático, con Independiente pudiendo, por conseguir el tercero que lo habilitará para los 30 minutos finales. Observa su cronómetro y turralde, dice que todavía faltan 60 segundos. Burrieri, para la marca va Villaverde, también llega Killer. Marcelo Killer. ¡办nings! ¡Glosero! – Estudiantes de La Plata! ¡גםpeón del torneo nacional! ¡1983! Dos grandes equipos en la cancha Estudiantes metería el doblete Tras ganar el Nacional de 1983 Ya que con Pilarlo había obtenido El Metropolitano de 1982 Mientras Independiente Ya dirigido por José Mar Patoriza Obtenía el Metropolitano del 83 Y la Copa Libertadores Más la Intercontinental en el año 84 Gran repaso, gran recuerdo Grandes equipos Para tener un poco Fresca la memoria de lo que ocurría En aquellos años en el fútbol doméstico No se declare jamás vencido Aunque mil veces En la lucha caiga Decaer no ese vez Se ha conseguido Levantarse de nuevo En otras plantas Adelante estudiantes Adelante Con el aire Cabal del vencedor La derrota Y el triunfo Son infantes Y el laurel No es eterno En su verdor Horizonte Sonoro De clarines Y mucho En un pretén Y este fue el último partido De José Luis Brown En estudiantes En ocho años Jugó 290 partidos Y convirtió 27 goles Récord entre los defensores De León Simultáneamente Al torneo local Se jugó la Copa Libertadores En la primera fase Compone el Grupo 1 Junto al Ferro de Grigol Y al Colo Colo Y Cobreola de Chile El 17 de marzo Se juega el primer partido En La Plata Donde empata Con Ferro 0 a 0 El 5 de abril En el estadio Zorro del Desierto En Calama, Chile Pierde con Cobreola Por 3 a 0 El 8 de abril En el Estadio Nacional De Santiago de Chile Vuelve a perder Esta vez con Colo Colo Por 1 a 0 El 12 de abril En la revancha En La Plata Se rehace Y le gana El Colo Colo Por 4 a 1 El 10 de mayo También le gana El Cobreola En La Plata Por 2 a 0 El 8 de junio En Caballito Se le gana A Ferro Por 2 a 1 En el Estadio De Ferro Con 116 años En el 2021 Es el más antiguo De la Argentina Los dos goles Los hizo Gurrieri Y logró clasificar A las semifinales Junto a La América de Cali En Colombia Y al Gremio De Porto Alegre En Brasil El primer partido De semifinales Fue contra el Gremio En el Estadio Olímpico Donde se perdió Por 2 a 1 Abriu bem Abriu bem o Casimiro Para receber aqui Mas o Deleon Preferiu no meio Tonho Abertura Casimiro Abriu bem pela ponta esquerda O Caio Recebeu Delevo a vantagem No primeiro lance Também no segundo No terceiro ainda Prepara o cruzamento Darciso 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 Alejandro Sabela Sabela levantar Se la caja para Camilo Se levanta toda la máquina Recha Sabela Se la caja para el pecho La bombina para Miguel Y la cambia para la curva Que estudiantes de la plata Genio Genio Marcelo Troviani Genio del fútbol La paro en el pecho La adelantó En la media luna Marcelo Troviani Con este gusto Al unísimo potrero argentino Marcelo Troviani El cordón De la vereda De los pibes Se llevó la pelota No fue de pararla Como un maestro La cambió Para la zurda Le pegó a media altura El palo derecho Y Marcelo Troviani Se fue a tirar pisos A la tribuna Y la tribuna Tendría que devolverle flores Porque fue una jugada Propia de un gran De un señor Artista del fútbol Estudiantes de la plata Gana América América es de estudiantes Porque Troviani Se lo gana Estudiantes de la plata Uno América de Cali C Estudiantes de la plata Esteban Gurrieri Esteban Gurrieri Le pone un telegrama De apuro Al Hugo Botardi Que está en Colombia Hugo Quédate tranquilo Que si me quedo Cara a cara Con el arquero Se la meto Como lo hacía Fútbol Quédate tranquilo Y espera noticias De la victoria Gurrieri Anota el segundo gol Para estudiantes De la plata América es de estudiantes Estudiantes Dos América César y gracias Gracias estudiantes Por tanto fútbol Yo voy a tener que revisar Hoy mismo voy a hacer sonar Por lo menos Cuántas veces en mi vida He visto jugar Tanto Pero tanto Tanto al fútbol Recordando todavía Y nos quedan las imágenes Grabadas de este partido De estudiantes de la plata Cuando nosotros Vistimos de la cancha Del gremio Del estadio olímpico Que estábamos orgullosos Comoistas del sur argentino Como periodistas argentinos De haber visto Semejante demostración de fútbol Que en el país El jogo bonito Quien había tenido mejor juego Había sido estudiantes Y hoy volvió a ratificar Y ahora Para mí Se me presenta Habiendo visto a los tres equipos Que juegan Esta zona de la semifinal Que es el mejor equipo De los tres Y uno acá Recurre a los huecos fantasmas De estudiantes de la plata Y recuerda Que el triunfo Frente al Palmeiras Es agónico Con un gol espectacular De la bruja Verón Entrando sobre aquel arco Que tengo a la izquierda De izquierda De derecha hacia izquierda Para limpiar Cuatro o cinco hombres En el camino Y decidimos Un partido muy complicado Y el último Que jugaron En la primera copa Libertadores de América En el estadio Centenario Cuando doblegaron En base a fútbol Y a capacidad Al buen equipo Que era el Palmeiras A momentos estudiantes Por supuesto Pero todavía Con mayor riqueza técnica Que aquel equipo Famoso Y los mandos Submitirá Para que es un gol En un partido Y en un momento Muy especial Sí, exactamente Era un momento Muy dramático Muy difícil Ya parecía Que el empate Mierda Hace ya la suerte Y pienso Que fue el momento Justo Marcelo Estudiante Ha demostrado Por lo que hemos visto Ya hemos visto Los tres equipos Lo decía recién Néstor Que es el mejor Ojalá que lo puedan Confirmar Yo no sé Cuántas veces Más en la vida Ustedes podrán jugar Tanto al fútbol Como esta noche Pero desde esa personalidad De equipo Ojalá que en este grupo Sepan hacer justicia Por su propia mano Y lo gane Bueno, yo espero Que así sea El viernes Puede decidirse El grupo así Ojalá que tenga El estadio lleno Porque nosotros Tenemos que hacer Que vales Estos dos goles Fueron fundamentales Y yo creo Que si ganamos Dos a cero El próximo partido Vamos a ir muy tranquilos Allá a Cali Porque pienso Que el gremio Lo va a ganar En Brasil A Cali Entonces Allá con un empate Yo creo que vamos a estar Es que el negocio Está saliendo bastante bien Porque han ganado Los locales Ustedes ya tienen Un gol de ventaja Claro, exactamente Es por eso que te digo Entonces El viernes puede ser Fundamental Para nosotros Tendríamos que buscar El triunfo Pero si por Dos o tres goles Sería lo ideal Ya pido mucho Pero se puede entender Cualquier cosa Si vuelve a la ciudad Marcelo, gracias Como siempre Bueno, gracias a ustedes Pero es un saludo En este igual Y no una ¿Y qué le puede poner uno? ¿Qué le puede poner? Muchos puntos Muchos puntos Bueno, te agradezco Realmente te agradezco Acá Esto lo hemos conversado En Porto Aleg Le hemos conversado Un montón de veces El estudiante Trata fundamentalmente De hacer las cosas De forma ordenada A veces se da Y vos sabés Cómo hace el fútbol A veces no se da Hoy, por ejemplo El estudiante En el primer tiempo A veces Es sincero No jugó Como realmente Estudiantes Creo que la tensión Que había en estos muchachos Antes de comenzar el partido Hizo que estuvieran Un poco pegados Dentro del campo De todos En el segundo tiempo El estudiante se soltó Y creo que por momentos Realmente dio una brillante Demostración de fútbol Y creo que fue Sin ninguna duda Auténtico Con mereceder Los resultados Sin duda Además El contrario No es fácil No, muy difícil Un equipo muy bien parado Yo los conozco Perfectamente bien Están muy bien trabajados Alrededor de ellos Hay un montón de cosas importantes Tienen todo Un apoyo logístico Muy, muy importante Eduardo No hay ningún equipo En América En este momento Y sé que no soy Exagerado Porque ya está preparado Está la conciencia Para ser campeón de América Usted se defiende A la América A la América de Cali Nadie se va a haber preparado Están sin problemas económicos Están ajeno A todo lo que sea Están vestidos En el fútbol Están pendientes De cada detalle Porque pudieron estarlo Más que saben Estrictamente futbolísticos Estoy hablando Como en la América de Cali Realmente Esta es Como para elogiar Un equipo Que puede Porque económicamente Así se tienen al club Usted sabe Que los equipos En Colombia Generalmente No son instituciones Como San Buenocuayra Sino que los equipos Por ahí Son solventados Directamente por personas Y entonces Se pueden lograr Cosas como esta Y aparte de Que es un equipo Que está bastante Bien nominado Dentro del campo de juego Que sabe Que es lo que tiene que hacer Y que fundamentalmente Es un equipo Estructurado Como para no Tener posiciones No sé si Le oyó Eduardo La noticia Que sigue En la última edición Del gráfico Y la de ahí Realmente Me causó Muy buena impresión Por el motivo Porque usted sabe Que el jugador Es la base Son jugadores Difíciles de sustituir En lo que ellos dan Estoy hablando de Brown Y de Gotardi Pero también son difíciles De sustituir En el grupo humano Es decir Que eso que un día Se va a hacer a Sabela Que otro día Se va a hacer a Torriani Que lástima Que esto se relato Yo no he visto Muchas veces En mi vida Jugar al fútbol Como lo hizo El pendiente De la plata Esta noche Y como ya lo había hecho Pero sin gol En la ciudad De Puerto Anegre Y como lo hizo Contra Independiente En la primera De las dos finales Aquí Cuando también Había un extraordinario Equipo Como es Independiente Y como jugó Al segundo tiempo Contra Ferro Sin los titulares Entonces esto ya es Demasiado lindo Demasiado un grato Para el fútbol Como para uno No hacer puertas Para que no se termina Porque ni él Decía Néstor En algún momento De su comentario Esto sirve de espejo A instituciones Potencialmente Más poderosas Pero que no han sabido Trabajar Con la paciencia Y con la capacidad Que en todos Sus planos Ha sabido trabajar Estudiantes de la plata Y esto Queríamos que usted Lo ojera Porque en el fútbol Hay tanta verdad Que cuando hay una valora Pues que la escuche El protagonista En este caso Eduardo López Y por eso le pedí Ernesto Que le gustara Mi trabajo Bueno yo agradezco Con el corazón No creo que Los dirigentes De estudiantes Harán los esfuerzos Necesarios Sé que hay gente Con capacidad Y que hay Que tratarán Sobre todo Los medios De no Hacer Más partidas De jugadores Porque realmente Constituir un equipo Hoy en día Cuesta mucho Ya han logrado Resultados positivos Estudiantes no es Un equipo De jugadores Es un equipo Que tiene un plantel De 25 elementos Todos ellos Dosados de capacidad Como para poder hacer Dentro de lo que se necesita En el estudiante de la plata Un equipo Que pueda ganar Y que se pueda dar el lujo En este momento De estar saliendo Las cosas Y es primero En el torneo En el torneo En el torneo En el torneo Y me alegra Que todo el país Se ha visto El partido Por televisión Que se ha tenido La posibilidad A través de Caraceles Y sus repetidoras En todo el país Para ir a justificar Una cosa Que todo el mundo Cree de estudiantes La plata Porque nunca El periodismo Puede estar Con continuidad Lado de ustedes Y siguen pensando De la manera De la manera Que trabaja Un cuerpo De gente Que realmente Sienta nada más Que en la lucha Que tiene que defender De todo el mundo Le agradezco Y ha sido Muy amable Para todos Gracias El periodismo el plantel, estudiantes de equipo de fútbol. Dígame, ¿Usted lo pensó alguna vez? ¿Lo analizó? ¿Hizo alguna analogía con él? Seguro que no. Bueno, vaya repasando conmigo y para que valga, déjeme que meta en este análisis, en esta analogía, a dos que ya no forman parte del plantel. O si me deja, a tres. A Abraham, a Gostardi y a Narigón Bilardo. ¿Qué es este estudiante? Un costalgado, al que cuando le dieron la oportunidad, no la desaprovechó, pero ojo, tuvo su oportunidad, que es verte. Dos que estaban a punto de quedarse sin laburo, Camilo y Ponte, pero el jefe confió en ellos, Bilardo, y hoy son figuras. Uno que hizo toda la primaria, la secundaria y la universidad, y logró el título, Brown. Otro que es obrero calificado, pero de esa manera, logró su porvenir, Ruso. Uno que volvió al exterior, un científico argentino, que llegó de nuevo al país, puso en práctica todo lo que aprendió afuera sobre disciplina y todas esas cosas, y la jadochó a todo lo que mamó en la cuna, Cabela. Un tícaro y hábil argentino, de esos a los que usted le da dos tornillos y hacen un reloj, pero que de aquí dejó todos los vicios, los vicios futbolísticos, por supuesto, Marcelo Torbián. Un muchacho que vino del interior y encontró en la capital el refugio de los que lo apoyaban, y se está labrando un porvenir, abuelo. Uno que sabía poco, pero que con honestidad y sacrificio se hizo de un hombre, de gotado. Otro que también sabe poco, pero que transpirando y con la frente alta, logró un lugar en esta sociedad de trabajo, TRAM. Y unos cuantos chicos, que recién terminan el secundario, o la universidad, si usted quiere, y con el ejemplo que brindan autoridades y mayores, se preparan para encarar el porvenir confiados y de frente. Curriere, Reza, Isla, Llanotegui y algunos más. Y gobernantes que están primeros a la hora de trabajar, que trabajan en serio, que no es que activan el esfuerzo ni la inteligencia. Hoy, manera tinta y valorada, como antes fueron Vilarro y Echevarría, y antes, mucho antes, subo el día y quiste en mayo. Ahora usted desea que yo le marque la analogía. No, si usted le dio cuenta. Pero por si no se dio cuenta, yo se lo hace. Un postergado que tiene su oportunidad. Dos desocupados que recuperan el laburo. El que hizo todos sus estudios y cuando los culminó pudo desarrollarlos y tener éxito. Un obrero calificado que puede labrarse un porvenir. Otro, el científico argentino que regresa y puede aplicar en su patria lo que aprendió afuera. Un pícaro argentino que pulió defectos y los puso al servicio de una causa noble. Un hombre del interior que triunfó en la capital con la ayuda de los porteros. Uno que sabía poco y logró todo con esfuerzo. Otro que, transpirando, se hizo un lugar en la sociedad. Los chicos que culminan sus estudios y tienen posibilidades de trabajar. Y autoridades que brindan ejemplo y son los primeros. Los primeros a la hora de poner inteligencia y sacrificio para marcar el camino. Todo esto pasa en estudiantes fútbol, en estudiantes planteles. Cómo me gustaría que pasara en mi país, en su país, en esta bendita Argentina. Todo esto es genial, simplemente, sencillamente, genial. Esto que nosotros llamamos la crónica final de un pez cual. Broche de oro. Prisante, mi querido Hermes Oseo. La revancha con el gremio se juega en la plata y en un partido histórico se empata 3 a 3. Ha habido una variante en la terna de árbitro. Ya lo vamos a explicar. El señor Luis Larroza ya amonetó un jugador de estudiantes de La Plata, Atraviani, porque invadió la zona antes de que la pelota se pusiera en movimiento. Decíamos que Luis Larroza reemplaza al señor Martínez Bazano. Hoy, lamentablemente, se produjo el fallecimiento de la esposa del árbitro mencionado. Y todavía no había comenzado el encuentro cuando ya hubo una amonestad. Justo Guigliani se la lleva. Troviani. Sigue Troviani rodeado. Ponce puede tirar. Ponce. Hoy pasa para Trama. Una mano. Así lo indica el señor Luis Larroza. Tiro libre para estudiantes. Minuto 29. Oportunidad para estudiantes. 0 a 0 con gremio de Porto Alegre, Brasil. Sabelo Ponce. ¿Por quién se juega, Federico? Y también Agüero. Atención, eh. Sí, Agüero puede tirar. Ponce. Muy buena. Muy buena atacada. Muy buen disparo. Bien Masaropi. Ponce. Lo más impecuador estudiante es a la carga. Atención, Troviani. Muy marcado. Del pino libre para ti. Un protesto. Va a sacar una amarilla. Una roja. Una roja. Tiene que haberse producido algún exceso verbal. Puede ser Troviani que ya estaba amonestado antes de iniciarse el potejo. Lamentable. Estudiante de la Plata se va a quedar con 10 hombres. Sí, Guñali. Se le escapó el partido de las manos a Luis Larroza. Sí, efectivamente. Ahí entra ya todo el banco de suplentes de estudiantes a tratar de calmar los ánimos de los jugadores de estudiantes. De esta manera ahí también. Mientras tanto, hoy hoy día el doctor Marelli, el masajista Trejo, atendiendo a Guñali, que recibió un trompis, ¿no es cierto?, del número 4 Casemiro. Va a tirar Sabela. 0 a 0. Sabela no puede caer el trama, rechazó de León. ¡Teo RIGOL! ¡GOL! 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 Gracias.